Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. El miércoles santo se presentó una situación de alarma con el edificio Bernavento en la Loma de los Bernal. Y otra vez, el tema de las situaciones que tienen que ver con las edificaciones, con los problemas estructurales, con las responsabilidades, volvió a las primeras planas. Hoy justamente con expertos vamos a hablar sobre ese particular. Bienvenidos. Y justamente para hablar sobre este tema tan interesante, tan actual y que toca con toda la comunidad, tenemos invitados muy especiales en esta noche. Está con nosotros el doctor Eduardo Loaiza Posada, quien es el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción en Antioquia. Doctor Loaiza, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo, y encantado de estar en este importante programa de opinión. Y tenemos, por supuesto, una voz fundamental, la voz que tiene que ver con la prevención de los desastres en la capital antioqueña. Estamos con Jaime Enrique Gómez, quien es el subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo del Dagreff. ¿Qué tal, Jaime Enrique? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar, lógicamente, con el contexto de lo ocurrido ese miércoles santo, en el cual, reiteramos, alrededor del mediodía se presentó una situación de alarma en la Loma de los Bernal, con un edificio denominado Bernavento y que tiene algunos problemas y unas fallas estructurales desde hace varios años. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí? ¿Por qué se presentó esa situación y por qué la situación de alarma? Bueno, en ese edificio se está llevando a cabo un proceso de refuerzo estructural contratado por los propietarios del edificio. Cabe pues aclarar que el edificio no está habitado actualmente. Entonces, dentro de los protocolos de seguridad establecidos para hacer este proceso constructivo, existe un sistema de alarmas, cual es sonoro, y que suena pues en caso de presentarse alguna anomalía en el proceso. Los trabajadores escucharon un ruido muy fuerte, muy extraño, entonces activaron la alarma y se activa todo el protocolo de seguridad, el cual fue presentado pues al DAGRED y el cual fue aprobado por el DAGRED. Y este consiste pues en evacuar la estructura por parte de los trabajadores y las unidades aledañas también al escuchar la alarma sonora, salen, evacúan de sus edificios. Entonces ahí dentro del protocolo también está llamar al 1, 2, 3 y se activa toda la cadena pues de respuesta. Claro, allí las tareas que se están haciendo son de repotenciación. ¿Qué es? Contémosle al televidente en qué consiste una repotenciación de un edificio. Bueno, pues puntualmente para hablar de este edificio, este edificio al día después del colapso del edificio Space solicitaron una visita de inspección por riesgo en el cual se evidencian pues algunas afectaciones en las elementos no estructurales. Estas afectaciones pues a simple vista son, o sea, se ven de lejos. Entonces la comunidad estaba muy asustada. Sin embargo, fue un proceso pues de acompañamiento por parte de los ingenieros del departamento de gestión de riesgo de desastres en conjunto pues con la comunidad, con los propietarios de este edificio, a quienes se les recomendó realizar un estudio y ellos contrataron el estudio y el estudio les da unas recomendaciones, hacer unos refuerzos tanto en la cimentación como en la parte de la estructura. Y ellos pues toman la decisión de hacer, de contratar estas obras y de evacuar. O sea, ahí no se da una recomendación de evacuación, eso es un proceso que se da al interno de ellos como edificio, como copropietarios y evacúan y hacen, contratan pues las obras de refuerzo. Son básicamente pues como hacer unas nuevas obras para reforzar tanto la cimentación, las bases pues del edificio y los elementos estructurales. Claro. Doctor Loaiza, lógicamente cuando pasan estas cosas y vuelven estas alarmas, pues todos recordamos el caso Space y similares y de alguna manera muchos de los focos están en los constructores. Realmente ¿qué pasa en el sector? ¿Cómo reciben este tipo de situaciones y qué hacer para que no vuelva a ocurrir? Muchas gracias Juan Guillermo. Sí, a nosotros también en la Cámara Colombiana la Construcción nos preocupa, nos inquieta. De hecho es parte de nuestra función actualizar a los empresarios y a los directores técnicos y a los equipos que están al frente de los desarrollos, diseño y construcción de las obras, desde los temas éticos hasta los temas de responsabilidad civil y penal, el recordar el cumplimiento estricto de la ley y los reglamentos técnicos que se deben cumplir. Colombia tiene una norma sismoresistente estricta, buena, con estándares internacionales y mundiales que nos debe dejar tranquilos y satisfechos, siempre y cuando se cumpla bajo ese rigor y esos parámetros. ¿Qué es la norma sismoresistente? Es un reglamento de ley técnico que de acuerdo a las características del territorio colombiano y las distintas regiones somos una zona de vulnerabilidad sísmica alta e implica que tenemos que hacer desde las fundaciones, las zapatas, las cimentaciones, la estructura más reforzada que en otros países o en otras zonas y eso obedece a los estudios, a los sismos, a lo que ha sucedido en otras partes del mundo, a los estudios de suelos que hemos tenido de la historia sísmica y esa norma sismo resistente viene desde el año 84 en Colombia que se ha modificado y se ha vigente con unos ajustes, o sea que hoy se debe desde esos años se debe construir con todo ese rigor técnico. Estas cosas que estamos viendo de que un edificio se caiga, que un edificio colapse, que un edificio amenaza y ruina, eso no debería suceder, eso no debería pasar si se cumple rigurosamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que entonces algunos proyectos se han salido de la norma o han quedado por debajo en forma deficiente y han generado esos riesgos que no debería pasar. Nosotros no somos los culpables de lo que ha sucedido, pero sí tenemos la responsabilidad de que no vuelva a pasar, de que no vuelva a suceder. Primero apoyar instituciones como el DAGRE, que es una institución de lujo a la que nos quitamos el sombrero porque ahí tenemos un diálogo con ellos permanente que están viendo cómo están viendo las situaciones para aprender de esa situación, aprender de esos errores en la construcción, que eso no vuelva a suceder. Hemos pasado de 3.000 a casi 30.000 viviendas en 15 años y de pronto no todos, no teníamos todos los profesionales que se requerían en el sector, ni capacitados. O sea, eso no es disculpa ni justificación, pero tenemos que actuar en todos esos terrenos. Y a partir de ese colapso de ese edificio, de ese siniestro tan triste, se planteó por el gobierno nacional una nueva ley que se llama ley de vivienda segura. El gremio desde el primer instante lo apoyó, ya salió despedida la ley y se crean unos mecanismos que nos deben dejar mucho más tranquilos a todos los inversionistas, a los constructores y al público en general. Pero digamos que la ley salió, pero entiendo que todavía quedan por reglamentar algunos de los aspectos vitales. Sí, está la ley vigente y se están reglamentando algunos de esos aspectos. ¿Cómo va a quedar? En todo proyecto debe haber de más de dos mil metros cuadrados y más de cinco unidades de vivienda debe tener y contar con un supervisor técnico. Un externo profesional idóneo que haya pasado por un examen y esté acreditado en una lista oficialmente publicada por el gobierno nacional, que tenga experiencia, que sea experto en el tema de ingeniería civil sismo resistente y que verifique y dé fe en nombre de la sociedad que el proyecto y sus diseños y su construcción cumple con las normas sismo resistentes. Y él debe pedir un certificado que se llama de habitabilidad, que se debe registrar con el reglamento de propiedad horizontal y ese supervisor técnico no debe tener ninguna relación, ni vínculo, ni parentesco familiar, ni económico, ni laboral con los dueños, promotores o constructores del proyecto para que haya esa absoluta independencia y alguien verifique en nombre de todos que se ha cumplido con esa reglamentación. Nosotros desde ese suceso promovimos no sólo el apoyo a la ley, sino que en Antioquia fuéramos, diéramos el paso de ser pioneros y antes de que fuera ese tema exigible los empresarios lo hicieran y doy fe de que se ha hecho en forma juiciosa. Desafortunadamente hay un común denominador en unos proyectos que de pronto el de Agrede Jaime nos va a contar y es un diseño estructural asociado a un profesional o a una empresa deficiente, pero podemos darle la tranquilidad a los antioqueños de que no es la mayoría ni es la generalidad y que se tienen identificados y que se está construyendo con rigor y con juicio y que por eso hay que atender y ver quién diseña, quién es el equipo técnico y a quién se compra. Por supuesto, es un tema realmente de fondo, pero justamente Jaime Enrique, yo quiero unir esa respuesta del doctor Loaiza en función del riesgo, porque digamos que se ha hablado del tema de sismo resistencia, pero ese es uno de los riesgos, pero hay más riesgos. El de Agrede ha hecho un mapa incluso de riesgos bastante detallado, bastante claro. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales hoy está mucho más cercana a una situación de una urbanización o de un edificio en Medellín? Bueno, pues en Medellín contamos con el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, que tiene seis escenarios, seis fenómenos amenazantes incluidos, donde están los incendios de cobertura vegetal, donde está el sismo, que es el menos recurrente, pero el que nos puede generar más afectaciones. Están las inundaciones asociadas también a las avenidas torrenciales, que la semana pasada tuvimos un caso en La Madera, tuvimos otro caso en Guayabal. Tenemos los eventos de afluencia masiva, que son un punto bien importante al cual hay que ponerle mucho cuidado. Los eventos de riesgo tecnológico sería el otro fenómeno amenazante, es decir, todo el tema de la industria de químicos, por ejemplo, de hidrocarburos, que también nos afecta en la ciudad. Estos serían como los principales, pues básicamente para el tema de unidades residenciales tenemos la afectación por sismos, que como lo digo, es el menos recurrente, es decir, aquí no hemos sentido un temblor fuerte desde hace mucho tiempo, pero en caso, como lo decía Eduardo, pues Colombia es una zona de amenaza sísmica alta en general, pero dentro de Colombia hay unas zonificaciones también, que Antioquia, específicamente Medellín, está en una zona de amenaza sísmica media. De todas maneras no nos exime de que nos ocurra algún fenómeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del seguimiento juicioso a la construcción con la norma sismo resistente. Claro, doctor Loaiza, digamos que hay unos aspectos fundamentales que uno podría de alguna manera sintetizar en tres palabras, en control, en revisión y en seguimiento. ¿Cómo funciona esa cadena cuando hay una construcción? ¿Quién controla, quién revisa, quién y quién hace ese seguimiento para que las cosas, como usted bien indicaba, marchen adecuadamente? Sí, un proyecto no debe quedar ni mal construido, ni deficientemente diseñado, ni cumpliendo la ley, ni amenaza ruina, ni colapso. Sí cumple con toda la reglamentación, como mencionábamos. El sector de la construcción es muy reglamentado. Al sector lo reglamentan 126 leyes y entre los artículos de ley y los decretos reglamentarios, más de 3.000 artículos. O sea que si se es juicioso y se cumple con todo, no debemos tener ninguna dificultad. ¿Dónde se puede construir? Donde los planes de ordenamiento territorial indican qué se puede hacer, con qué aprovechamiento, con qué altura, con qué densidad de unidades por hectárea, qué índice de ocupación, qué área, el índice de ocupación es qué porcentaje del predio puedo ocupar, qué retiros frente a otras edificaciones. Y eso se tramita, ese permiso, ante una oficina de planeación o en las ciudades que tienen más de 100.000 habitantes y el Ministerio de Vivienda ha habilitado las curadorías urbanas, que apenas llegamos casi a 40 municipios o ciudades del país, de más de mil, con curadorías urbanas, pero se está revisando para generar otras autorizaciones para que otros municipios, digamos en Antioquia como Sabaneta, como Río Negro, puedan tener a partir de este año curadorías urbanas, para que las oficinas de planeación se dediquen a planificar el territorio y no se desgasten en la tramitología del día a día. Y unos terceros que son unos curadores que si funcionan bien deben ser unas especies de notarios que den fe pública, que lo que someten a su consideración cumple con la ley, los aprueben. Entonces, yo puedo desarrollar un proyecto donde el POT o la norma diga qué puedo desarrollar y qué uso. Eso lo verifica la oficina de planeación o la curaduría. Ese trámite puede durar en el papel 45 días, pero en la práctica hasta año, año y dos meses. Hemos hecho esa queja de que en Medellín hoy apenas de cuatro curadorías estamos funcionando con dos, no por causas ajenas a la administración municipal, sino por distintas causas. Y eso hace que los proyectos se estén demorando más. Entonces, un proyecto de un constructor formal espera ese tiempo y el costo es lo traslada al precio. Pero las familias de los barrios populares no están esperando un año a que le den el permiso. Están construyendo ilegal, informalmente, sin pedir permisos, sin pagar expensas. Y eso nos preocupa mucho. Claro. Después de esa obtención de la licencia, que es el permiso de construcción, yo tengo que construir de acuerdo a lo licenciado. No puedo construir más ni distinto a lo licenciado. Y ahí deben empezar a operar los inspectores urbanos, las inspecciones de policía y las oficinas de control urbano que corresponde a las unidades de planeación o una entidad independiente. Si alguien conoce alguna irregularidad, puede denunciarlo a los señales de control o a las inspecciones o a otros entes. Entonces, existen mecanismos de control. Y al interior del proceso constructivo, existen mecanismos de autocontrol y esto que viene reforzado con la figura de la supervisión técnica para que alguien distinto y diferente a los intereses, a los interesados en el proyecto, verifique que cumple con todos los reglamentos técnicos colombianos. Pues como vemos, es una cadena realmente muy bien estructurada, a la cual le falta un eslabón sobre el cual hablaremos al regresar justamente el ciudadano y el papel que debe tener también en el autocontrol, en la gestión de estas edificaciones que en algún momento puedan presentar algún riesgo para la vida de quienes allí lo habitan. En unos segundos regresaremos aquí, en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy estamos hablando de los riesgos y las situaciones que se presentan con algunas edificaciones en la capital antioqueña. Y hablábamos antes de los mensajes, Jaime Enrique, de esa cadena de control, revisión y seguimiento. Y se hablaba fundamentalmente pues de la ética y por supuesto la idoneidad de los constructores. Se hablaba igualmente de algunas entidades, en nuestro caso en Medellín, la Secretaría de Control y Gestión Territorial. Pero hay un aspecto vital que es cuando ya se presenta una situación compleja, cuando como usted lo indicaba y ocurrió con el edificio de Bernabento, hay una situación que genera un riesgo inminente y ahí aparece el Dagré. Uno debe llamar al Dagré cuando qué, cuando ve qué, cuando oye qué. Bueno, pues primero como recordarle pues a la comunidad de la ciudadanía que existe el principio de la corresponsabilidad y la autoprotección en la ley 1523 que es la ley de gestión de riesgo. Entonces nosotros no tenemos que esperar a que vaya una autoridad o que vayan los bomberos o defensa civil y nos digan evacúen. Si yo me siento en riesgo, si yo me siento en peligro, yo evacúo pues por mis propios medios porque yo me siento en peligro. Entonces pues la idea es que las personas cuando sientan, se sientan en peligro, llamen al 123. El 123 es la línea única de seguridad de emergencias donde nosotros tenemos un módulo Dagré de bomberos donde recibimos todas las llamadas. De hecho así es que entran todos los procesos, comienzan es desde una llamada del 123. Claro, y es muy importante que los habitantes de una unidad o de un edificio pues estén, no permanentemente, pero por lo menos de vez en cuando darnosle un vistazo a la estructura y algunas señales que puede dar una edificación. Claro, y es muy importante pues como tener el, reconocer el estado de mi estructura, de mi apartamento, de mi casa, porque después de los eventos como el del colapso de Space, se nos incrementaron muchísimo las solicitudes de inspección por riesgo y cuando íbamos a ver, veíamos grietas que ya tenían telarañas o ya tenían pintura por dentro, o sea, grietas que eran de decida muchísimo tiempo, pero la gente pues como por el susto las veía como, ay yo no había visto eso. Entonces se dieron muchos casos, entonces es casi que identificar estos procesos porque dentro de los procesos constructivos es normal que se presenten fisuras por unos asentamientos mientras se acomodan las estructuras, entonces es normal que se presenten estas estas fisuras, entonces es como hacerles un seguimiento, hacerles un seguimiento con una reglita, medirlas periódicamente para ver si han avanzado, si no han avanzado, si uno ve que de un momento a otro le sale una grieta grande o que aumenta, así es llamar al 1, 2, 3 para pedir el concepto técnico de un ingeniero. Claro, pero siempre bajo ese concepto de la corresponsabilidad. Quiero preguntarle doctor Loaiza, siguiendo justamente este tema, por la ley que está justamente en desarrollo en el tema de la reglamentación, porque se había hablado de una especie de seguro que protegiera el patrimonio, lo que una persona invierte en un apartamento muchas veces con sus ahorros de muchísimos años y de un día para otro tiene que evacuar, la estructura no puede rescatarse, hay que demoler el edificio y ahí queda mi dinero. ¿Eso ha tenido continuidad y hoy es una realidad? Hace justamente 15 días, antes de Semana Santa, tuvimos un taller con empresarios del sector en Antioquia y el Ministerio de Vivienda para socializar el borrador del decreto reglamentario de esta ley de vivienda segura, que justamente desarrolla uno de los aspectos o artículos de la ley que consagra la el mecanismo o algunos mecanismos o alternativas para garantizar un mecanismo de resarcimiento de perjuicio patrimonial a quien invirtió o compró un inmueble, principalmente vivienda. Ese creo que todavía está en la página para público conocimiento y aportes de la ciudadanía, grupos de interés, gremios y asociaciones profesionales en la página del ministerio. El anuncio del nuevo ministro de vivienda es que esperan que antes de finalizar este gobierno, entre junio y julio, salga ya esa reglamentación. Las compañías de seguros están ya estructurando unas pólizas que inicialmente tendrían un costo entre el punto 8 y 1 punto 3 por ciento del valor de todo el inmueble. Eso es un aporte, un costo para la construcción de cerca de 400 mil millones de pesos año en el país. Que queremos una edificación más segura y queremos estar todos más protegidos, eso nos cuesta, va a ser más costoso. Entonces ahí hay varias alternativas. Una, la póliza, que una compañía de seguros cualquiera saque un producto aprobado por la superintendencia financiera que ofrezca al mercado ese respaldo que ante la eventualidad de un colapso o de amenazar ruina la edificación por temas de materiales, de fallas constructivas, de diseño o de suelos, entra a reponer el costo del inmueble y sin entrar a ningún otro proceso judicial, sino en un pago que se debe ser efectivo en los 30 días siguientes a la reclamación. O que el constructor garantice con una fiducia para que hay unos inmuebles que garanticen el valor de esas inversiones o el edificio u otra figura financiera o con respaldo patrimonial propio u otras figuras que se juntan constructores como existe en España y en otros países de Europa, donde es un fondo voluntario que cuando tiene una masa crítica importante con ese respalda esas eventualidades que no deberían pasar y se diseña y se construye para que no pase, esos controles de la supervisión técnica para que no pase, pero en la eventualidad que pasara existe ese mecanismo de resarcimiento patrimonial. O sea, esperamos que a más tardar, en unos dos meses, ya esté vigente en Colombia. Pues sería realmente bien importante porque, claro, uno de los grandes dramas, sin duda, de lo que ocurre en una tragedia de esa naturaleza tiene que ver con el dinero que han invertido los ciudadanos en lo que muchas veces es el sueño de toda una vida, un apartamento o una oficina o cualquier tipo de inmueble que de un momento a otro prácticamente desaparece y desaparece, claro, está la inversión. Unos mensajes y regresaremos para la parte final y las conclusiones en este interesante programa hoy sobre los riesgos que se presentan eventualmente en algunas edificaciones en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá y en general en todo el territorio colombiano. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Estamos hablando sobre los riesgos que se presentan en algunas edificaciones por problemas de diversa índole a raíz de una situación acontecida el miércoles santo con el edificio Bernavento en la Loma de los Bernal. Y quiero preguntarle, Jaime Enrique, por ese edificio en particular, porque bueno, hay inquietud de la comunidad de Medellín. Se está en ese proceso de repotenciación. ¿Qué va a pasar durante este periodo? ¿Pueden presentarse otras alarmas? ¿La repotenciación tiene una vigilancia y un control permanente del DAGREF? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Bueno, a raíz del evento, nosotros instalamos por medio del CIATA, el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá, que es un proyecto pues del área metropolitana y la alcaldía de Medellín, instalamos tres sensores de movimiento, sismógrafos, los cuales tenemos monitoreo en tiempo real. Entonces nosotros estamos haciendo ese monitoreo y también le suministramos la información al diseñador, al constructor y al interventor de este proceso de refuerzo estructural. Entonces estamos muy comunicados con ellos y estamos haciendo un acompañamiento permanente allí. Ese día yo le decía a la comunidad, mire, me parece muy interesante y muy bueno que ustedes asuman esto como un ejercicio, de que salgan cuando escuchan la alarma y que posiblemente va a volver a sonar, puede volver a sonar y que ellos salgan, pero entonces no es, es importante pues que tengan en cuenta acatar estas recomendaciones o tomar estas acciones preventivas, así después a la media hora, las dos horas les digamos, no, ya pueden volver a su casa, pero podemos estar más tranquilos pues haciendo estos ejercicios. Pero digamos que avanza bien, de acuerdo con el examen que se hizo, la repotenciación. Sí, nosotros hicimos una evaluación de la estructura desde piso por piso, entramos a la mayoría de los apartamentos, sobre todo pues analizando los elementos estructurales, las vigas y las columnas, y no evidenciamos pues algo que nos dijera, hombre, vamos a tener algo aquí maluco. Entonces, por eso procedimos pues a decirle a la comunidad que podían retornar a sus casas y a los trabajadores que podían regresar pues a tomar las acciones en las que estaban trabajando. Obviamente extremamos las medidas pues de control, de monitoreo sobre todo, y por eso apoyamos pues este monitoreo con estos sistemas. Claro. Doctor Loaiza, digamos que es claro y usted lo ha indicado que son casos absolutamente puntuales, que de ninguna manera se puede hablar de un tema generalizado. Y vale la pena señalar, o por lo menos lo deduzco de sus planteamientos, que las lecciones de Space aprovecharon. Sería muy triste que no las aprovecháramos, que no aprendiéramos de esos errores en construcción. No sólo lo sucedió acá, sino sucedió en Cartagena, o ha sucedido en China, o en otros países del mundo. Acaba de caer un puente en Miami. Lo importante es no satanizar al sector, no generalizar, no descalificar, no generalizar, no aventurarse a dar opiniones y a descalificar o a decir qué pasó o qué no pasó, sino que siempre como en los accidentes de aviación, el sector tiene que aprender mucho del tema aeronáutico. Y es, ante un siniestro, pues no se diseña ni se vuela para que haya un siniestro, pero si hay alguna eventualidad, tener el rigor técnico del estudio para encontrar las causas, para que eso no vuelva a suceder. Para que hay que afinar el sistema constructivo, el diseño o la norma, o subir el estándar, haya que hacerlo. Y desafortunadamente hemos aprendido, tenemos que aprender de los errores. No puede ser que nos vuelva a suceder y hay que hacer hasta lo imposible para que las cosas que han sucedido no vuelvan a pasar. Pero quería precisar, si me permiten, 30 segundos, contarle a la gente que el tema de reforzamiento estructural es un tema normal que trae la norma y que hay tres tipos de reforzamiento. Uno, cuando hay una deficiencia en el diseño o la construcción, hay que hacer un reforzamiento estructural para ponerse al día y en el estándar, mínimo en el estándar mínimo que pone la norma y ese mínimo ya tiene unos colchones, ¿sí? Cuando pasa una eventualidad es porque nos comimos hasta los colchones, que es lo más triste. Segundo, cuando una edificación quiere darle un nuevo uso y la edificación, digamos, tiene 30, 40 años, entonces hace una repotenciación voluntaria, hace una actualización de la norma. Y tercero, que la norma sismo resistente, la ley colombiana dice, ojo municipios, las edificaciones públicas, los hospitales, las clínicas, las estaciones de policía, de bomberos, en una eventualidad de un sismo no pueden colapsar. O sea, esas tienen que mantenerse al día y hacer un plan con presupuestos, con indicadores, con cronograma de actualización de la norma sismo resistente y por eso un llamado a todas las autoridades para que los planes de desarrollo lo contemplen porque lo necesita la sociedad. Claro. Y aquí en el final del programa, Jaime Enrique, es muy importante y con eso queremos concluir la participación ciudadana. Es decir, hay que ser activos, proactivos además y de inmediato acudir a instituciones como el Dagré. Claro, sí, es muy importante y nosotros para eso apoyamos y asesoramos. Hacemos el acompañamiento en la formulación de los planes de emergencia. En la página web de la alcaldía www.medellin.gov.co slash dagred, ahí tenemos un instructivo para la formulación de un plan de emergencias para unidades residenciales, para conjuntos cerrados y para edificios, que es importante que participen, que lo hagan desde la administración y las juntas de propietarios, que se sienten, lo miren. Es muy fácil, él lleva el paso a paso para hacerlo y nosotros estamos atentos a cualquier acompañamiento, cualquier asesoría en la formulación de estos planes, que es bien importante tenerlo. Desde el plan familiar, es decir, yo en mi casa tengo mi plan familiar, luego la unidad debe tener su plan familiar, luego la comuna y luego el municipio, que yo les contaba ahorita que el municipio cuenta con el plan municipal de gestión de riesgo. Entonces, es como las escalas que deben existir. Claro, es otra manera de aprender de esas situaciones lamentables que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor Loaiz, a Jaime Enrique, por acompañarnos esta noche en un tema realmente interesante y sobre el cual siempre hay inquietudes por parte de la comunidad. Gracias igualmente a ustedes por estar con nosotros en Punto de Giro. Los invitamos a que continúen con la programación de Tele Medellín. Feliz noche.